En la noche oscura te encontré Tus ojos brillaban, no lo imaginé El ritmo nos unió sin hablar En cada paso te quiero más Vaya conmigo bajo las estrellas Esta bachata nos lleva sin huellas Tus manos en las mías sin razón Perdidos en esta canción Tus labios secas, siento el calor Cada movimiento pura pasión La música nos guía sin parar En esta danza quiero soñar El viento se detiene junto a ti Cada latido es un sí La melodía nos envuelve sin fin Bailamos juntos hasta el fin Bonito fin Baila conmigo bajo las estrellas Esta bachata nos lleva sin huellas Tus manos en las mías sin razón Perdidos en esta canción La noche termina, pero el amor queda En cada suspiro, en cada vereda Bachata eterna, siempre tú y yo Un amor sincero, en cada canción La noche termina Oh, 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 oh Herrin Gracias por ver el video.